Hola. Hola, buenos días. ¿Qué podría hablar, por favor, con el señor Edgar? Sí, dígame. Mira que le estoy llamando del Departamento Logístico e Instalaciones de... Sí. Es por la instalación de un aire acondicionado que usted había solicitado. Ajá. Es que le tenemos que enviar al instalador mañana, pero es que no hemos encontrado lo que es el aparato. No sé si se ha perdido en el camino o hemos tenido algún inconveniente. No, el aparato lo tengo yo. Ah, que lo tiene usted. Sí, el aparato me dijeron que me lo tenía que traer yo. Ah, mira, entonces ahora tendremos que generar un nuevo expediente. Lo que sí le tendré que dar una nueva fecha para instalarlo. Pues eso sí que no lo veo, porque lo que no voy a hacer ahora voy a esperarme. Por lo menos de aquí a un mes y medio. Claro, pero es que eso no, vamos a ver. Me estoy esperando para no irme de vacaciones, porque estoy de vacaciones desde el día lunes, porque me venís a instalar el aire. Que se ponga nervioso, ¿por qué le podemos buscar una solución? No se preocupe. La solución es que venga mañana, yo voy a tres días sin vacaciones. Piense que ahora estamos un poco hasta arriba de trabajo. Es mi culpa. Entonces no podemos comprometernos antes. Pero vamos a ver. A ver, que yo creo que, no sé, es que me lo estoy pillando, esto es muy tonto yo. Aparte piense que tampoco está haciendo tanto calor. ¿Puedes quitar un momento? Sí, cómo no, dígame. Pero vamos a ver, ¿esto es culpa de quién coño es? Es culpa suya, porque usted se lleva... ¿Por qué? Vamos a ver, yo voy a... Compro un aparato y me dicen a mí. Usted se lo tiene que llevar. ¿Cómo que va a ser culpa mía? Y ahora después de tres semanas me viene a llamar para decirme que tiene que darme otra nueva cita y que es culpa mía. Que lo manda en vez de llevarse el aparato. ¿Con quién me lo va a mandar? ¿Mi padre? Vamos a ver, si nos enteramos. Es que manda caray, ¿o qué ahora usted? Puede mandar el carayo que sea. Trate de ponerse en mi sitio. Que no podemos hacer ser lo responsable porque ustedes se encaprichan que se lo instalen ya. Me encaprichan que me lo instalen. Vamos a ver, otra vez la búcula al trigo. ¿Cómo me voy a encaprichar? ¿Qué sale ya? Cuando lo he comprado el 16 de junio. ¿Era me está diciendo que un mes y medio después me lo va a instalar? Si usted lo quiere para mañana, yo se lo pongo para que se lo instalen mañana. Ah, vale. Pero claro, eso le costará 300. No pienso pagar nada. Pero si usted me lo está pidiendo. Me la va a cobrar por lo... No me voy a cobrar a 1,311 euros porque yo soy un... Porque aquí se han unos inútiles y responsables no tengan ni idea. Pero si usted me lo ha pedido, es que tócate los percedes. Mira, tócate el percebe lo que te ve. La bájula, que no me rayo la cabeza. Voy a ir a la mejorada. Que tengo aquí la dirección vuestra y que me lo digan ahí en la cara, ¿vale? Que ha sido un capricho mío y un fallo mío de traerme el aire. Pero vamos a ver. Usted no se tiene que acercar a ningún sitio. ¿Cómo? Vete a la mierda, tío. Voy a mandar un instalador ahora mismo para que se calle la boca. Se llama Tania. Está al lado suyo y es la que te encarga. ¿Qué eres? Que soy los dos. Me cago, güey. La verdad es que cada vez que toda la mañana se escucha el programa, digo, en la vida me pillarán a mí. En la vida. Y nunca puedes decir de esta agua no beberé. Toda la mañana te escuchamos. Para que hagáis una idea, cada vez que suena lo de las son las nueve, mis dos hijas se ponen a bailar y ya saben que tienen que irse al cole. Ese es su despertador y su hora de ellas para que tienen que irse al cole. Un saludo para Javier Cárdenas, que sepas que eres un grande y que Coco la ha vuelto a liar. Gracias. Gracias. Gracias.